Y en esta ocasión nos acompañan por Isaac Flores, mejor conocido como agricultor. Él es parte del talento nacional, aunque es un ideológico carabalense, pero lo que sigue en Estados Unidos, pues hoy tenemos la oportunidad que nos acompañe y que comparte un poco de lo que él se está haciendo en su vida. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias, Rebeca. Bueno, tengo en mis manos lo que es esta producción que quiero ver a cargo, ¿verdad?, de los artistas que conocemos como agricultor. Primeramente, ¿por qué agricultor? Una pregunta. En los años que viví aquí, entre 2006 a 2009, pasé mucho tiempo en el área de sumotivo. Entonces sabemos que podemos ver el contraste de sumotivo y a nuestra vez más a galba. Áreas del país donde la agricultura es importante, pero tal vez no tan prominente, ¿verdad?, porque es una área más seca y crece tanta población. Vi la importancia de la agricultura para las aldeas, para las comarcas. También es basado en el principio bíblico que todos sabemos que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre se brase en un viejo se llama. Y contame, ¿esa es tu primera producción o le ha contado a un artista? Es mi segunda producción, mi primera producción fue en inglés, se llamó First Tools, que significa primicia. Le puse un poco de español en esa producción, pero me siento súper entusiasmado con esto, porque como le digo a mi esposa, todo es mi reino. Así es, efectivamente. Y bueno, contándonos un poco acerca de los temas que tenemos aquí, son 13 temas, no sé si todos son de tu autoría personal o cómo es. Bueno, la mayoría, 12 de los 13 son, no puedo tomar crédito por el tema número 4, que se llama En la Intimidad. En la Intimidad. Ese tema lo escribió un cantautor guatemalteco que vive en Nicaragua, que se llama Julio Díaz. Saludos Julio, si está viendo hoy en esta mañana. Julio escribió ese tema, yo escribí la parte de su tema que al escucharlo yo hace varios años, me enamoré de él. Y hablé con Julio y bueno, pudimos ver, yo pude grabar ese tema y me acompañe un muchacho. Ustedes verán el video. Va un tema para las madres, muy especial. Va un tema también romántico. Y el 9 y el 12 se llaman El Mar. Uno es original y el otro es un remix. Y van siete países acompañados. Ahí va Temperamento, donde también los chicos han oído Temperamento. De Puerto Rico, va Jimbo Tigre, Colombia. Va Presley Calderón de Honduras. Va Sicily, que es una chica rapera de Tampa Bay, Florida. Va hasta un chavo de Polonia. Un polaco llegó a parar ahí. Sí, un mexicano, un chavo chico de Pámpano. Y es una colaboración bastante bonita. Qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios te permitió el primer ahora, ¿verdad? Estas producciones, estos segundos, pero el primer en español, y ver todo lo que el Señor ha venido haciendo en tu vida. Ahora, Pámpano, yo soy nicaragüense, pero viví en unos estados. ¿Y cómo ha sido este tiempo representando a Nicaragua? Muy, muy orgulloso de la cultura, Pámpano. Y conmigo esta semana estoy aquí porque ando con mi iglesia, Grandview Church. La iglesia de Grandview Church en Queens, Illinois, un pueblito pequeño en el estado de Illinois. Estamos como a cinco horas de Chicago, aunque el San Luis del estado de Missouri es más cerca. Pero muy alegre por poder estar en mi iglesia. Aquí hemos andado haciendo visiones, con actividades con los niños. Y en la iglesia de Grandview, soy pastor de niños. Estoy en el staff de la iglesia, como director del Ministerio de Niños. Ha sido una experiencia sobrenatural. Tengo ocho meses ahí. Cuando Dios me llamó, me llamó a mi esposa y a mí. Y les digo, paga tus maletas, deja tu familia, porque yo vivía muy cerca a mis padres, y responde a tu llamada. Entonces, sigo sobrenatural. Y bueno, tuviste la experiencia de grabar un video musicalmente o mi corra. En este caso, comencemos a alegrar los primeros días, a que le mandamos un saludo. Y bueno, sobre el tema, cómo se dio todo para realizar esa canción. Pero también ese video que tenemos en imágenes, tuviste la oportunidad de que fuera la producción, ¿verdad? Que también conocemos y le mandamos un saludo, ¿verdad? ¿Y cómo fue la experiencia de este video? Sobrenatural. El edificio, la iglesia que ven en ese video es una iglesia grande. Y es una iglesia de 120 años. Era católica, una iglesia católica alemana, que al cerrar decidió venderla. Y mi pastor Dennis Thomas decidió comprar ese edificio. Bien bonito, unos vidrios de colores. Parece una fortaleza. A Israel, ya habíamos estado en contacto por varios años, hablando sobre eso. Hacíamos un video de abrir todo esto y finalmente le acaba de sacar su risa. Y yo no sabía eso. Le hablé y me dice, hombre, sí, me puedo ir. Y lo mandamos a traer. Y yo creo que el video capturó el setting, el ambiente, capturó la esencia de lo que habla el video, que es estar en la intimidad. Que no es nada más precioso que estar en la intimidad de Dios. Qué buena, ¿verdad? Y ve cómo pues el Señor, el que abrió las fuerzas, que llegó a ver la realidad. Y ahora pues sigas proclamando el mensaje de Jesús a través de lo que te ha dado, que es la música. Es un misterio tan bonito. Y viendo pues también proclamando a Jesús como nicaragüense en Estados Unidos. Y de todo lo que hicimos, estaba en el Espíritu. Y ahora estás aquí. Contanos por qué, cuando estás aquí de vecino. Ya no me parece que estás ahí casi con la iglesia, pero qué haces, las misiones, todo bueno. Sí, hemos estado, el domingo estuvimos en la iglesia de debate. Y este es un grupo diferente. Mi pastor ya hace misiones a India, a las Filipinas, a México. Pero este grupo ha sido significante porque los chicos aquí, Aaron y Joshua están, me acompañaron de Kamehamee Today. Son músicos. Y traje cuatro músicos y por el último mes, este último mes hemos estado preparándolos, ensayando, ensayando cantos en español. Porque no saben nada de español. Entonces, los lugares donde hemos estado, hemos estado cantando en español. Ha sido una experiencia muy bonita y positiva para ellos. O sea, poder traer a este grupo en Nicaragua, nuestro bello país de lagos y volcanes. Y que ellos vean la cultura, vean el amor y el camino de la gente, probar la comida, no hay nada como eso. Así es, así que qué bueno, ¿verdad? Ver todo lo que se dio, pues, que se ha venido desarrollando y la labor también que están haciendo. No sé si este grupo también vino como tal de construcción. No, no lo venimos a construir. Más bien venimos a hacer actividades con niños. El pastor vino a la iglesia, a las otras partes de iglesias coronelares. Después vino a animarlos a los pastores. No me sonaba porque venía por ahí en las fotos del ministerio. Pero bueno, son tantos grupos los que están viniendo de nuestro país. Y qué bueno que esta ocasión, pues, haya venido para bendecir al pueblo nicaragüense con un buen señor. En sus corazones, así que, bueno, esta discografía no la podemos tener disponible. Está en iTunes, está en Amazon, está, la puedes escuchar en Spotify, en más de 100 lugares digitales en el Internet. Sí, en todos los lugares que puedas imaginarte, ahí está la música. Búscame, salúdame en Facebook. Es fácil de encontrar, facebook.com, fleca, editorministries. Estoy en Twitter, como agricultor, music. Y en Instagram, salúdame y te saludaré. Bueno, entonces ya sabe, ¿verdad? No deje la oportunidad de dar un saludito en Twitter. Y bueno, vamos a, a continuación nosotros vamos a ver ese video clip que tuvimos que oportunidad, y bueno, pues es la oportunidad de grabar allá en Estados Unidos, arrancando la producción de Israel González. Y bueno, también compartes con un chico bien importante, que también va a la discapacidad, ¿sí? Sí, saludos a Jason, lo conozco desde que era de un año españoles. Jason, chico inteligente, está en su último año de la universidad, estudiando arquitectura, 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 estructural, ¿sí? O sea que, cerebro, chaval. Y sí, estamos muy alegres por poder presentar este video al pueblo nicaragüeza, a mi gente nicaragüeza. Así es. Y bueno, este video se llama, El Individario, usted también lo puede pedir aquí en enlace de diferentes programas musicales. pero vamos a ver a este bonito tema en cargo del palindictor con que son cargas a ver